Wall Street cerró en verde y con un nuevo récord del índice Nasdaq, que avanzó un 0,63%, tras una sesión marcada por los resultados empresariales y la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Fed, en el Congreso de Estados Unidos. Al cierre de las operaciones, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, sumó 49,40 puntos, hasta 7,855,12 enteros. Con esta máxima, a la vigésima cuarta del año, renueva la marca que se anotó el pasado viernes. Por su parte, el principal indicador del mercado, el Dobsons de industriales, avanzó un 0,22% o 55,53 puntos, hasta 25,119,89 enteros, mientras que el selectivo S. Reserva Federal mantendrá alza gradual de tasas, po huella mayoría de sectores acabaron en terreno positivo, encabezados por el de los materiales básicos, 1,32%, y el tecnológico, 0,81%. El que más bajó fue el inmobiliario, menos 0,63%, Wall Street abrió con pérdidas, en reacción a los disparos resultados de firmas clave como Netflix, Goldman Sachs, Johnson. Powell, que apuntó a la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos y al crecimiento de la economía, se mostró favorable a continuar con la gradual subida de los tipos de interés, aunque matizó que es clave encontrar el equilibrio en el ritmo de esa subida. Entre tanto, los inversores valoraron los resultados que publicó el lunes al cierre Netflix, menos 5,24%, cuya última suma trimestral de suscriptores, de 5,15 millones quedó por debajo de las expectativas. Entre los 30 títulos recogidos en el Dow Jones se notaron las reacciones a otros resultados difundidos hoy a la apertura, Johnson. Aumenta en 0,6% producción industrial en EU durante junio, Fed en cambio, los inversores castigaron a Uniten Health, menos 2,60%, cuyas cifras no acabaron de convencer, y también a Goldman Sachs, menos 0,18%, que aumentó su beneficio, pero cuyos ingresos no superaron las previsiones. En el grupo del Nasdaq, destacaron los progresos de Facebook, 1,33%, Amazon, 1,18%, que alcanzó hoy un récord, Apple 0,28%, y Alphabet, 1,26%, en otros mercados, el barril de Texas subió hasta 68 dólares con 8 centavos y el rendimiento. Del bono del Tesoro a 10 años repuntó hasta el 2,862%, al cierre de Wall Street, el oro bajó a 1,228 dólares con 10 centavos la onza y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a un dólar con 1,661 centavos. Con información de F.F.J.M.M.E.